Yo soy el pacto de Jesús y sermo del Señor. Hoy es acaso una voz que procede del cielo, es una voz que te dice, oh ven ven a mí. Ven a mí, abre tus ojos y ve, lava tus ropas y déjalo todo, prepara tu alma y ve. Porque esta es la fiesta más grande de toda la tierra, es la cena que Dios preparó para ti y para mí. Ven, renueva el pacto de Cristo para vida eterna, en la copa perdona y hará, la bendición y con Cristo en mansiones eternas habrás de morar. Esta alegría que invade las almas de Cristo, voces de fiesta que brotan del fiel corazón. Este es el pueblo de Dios, sin raza y Dios, sin raza y Dios, sin raza y Dios, y todos unidos en santa y gloriosa nación. Porque esta es la fiesta más grande de toda la tierra, es la cena que Dios preparó para ti y para mí. Ven, renueva el pacto de Cristo para vida eterna, en la copa perdona y hará, la bendición y con Cristo en mansiones eternas habrás de morar. Para honra el pacto de Cristo para hombre, Señor.